Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Gran fiesta en el Camp Nou, hoy hemos levantado nuestra Liga en casa número 27 El partido como habéis visto, pues el Barça ya es campeón de Liga, salió relajado La Real Sociedad se juega más, se juega a jugar la Champions la próxima temporada Y ha salido a morder más El resultado pues pudiera haber sido empate, si no fuera por el árbitro, que para mí ha sido lo peor del partido Pero eso es lo de menos, ya somos campeones de Liga y eso es lo que importa Por cierto, no sé si habéis visto el partido de Zubimendi Ojalá, ojalá que Xavi no cometa el mismo error que cometió con Ferran y ficha a Zubimendi Para mí, el Barça tiene que ir a por Kimmich o el jugador internacional marroquí Amrabat Pero ojo, el verdadero bombazo no ha sido lo de hoy Como sabemos, Pep Guardiola ya ha ganado su quinta Premier League por la derrota del Arsenal Por cierto, según la caverna, Guardiola no es el mejor entrenador del mundo, es malo tal y tal Pues bueno, ya tiene la quinta Premier y va a ir a por otro triplete Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante acaba de informar Que inmediatamente al proclamarse campeón del Manchester City Pep Guardiola se puso en contacto con Messi Para intentar su fichaje por los Citizens la próxima campaña Y Messi le dijo textualmente a Pep Es un gran honor para mí que un club tan grande como el Manchester City quiera ficharme Pero ya tengo decidido al 100% jugar en mi club y en mi casa El Barcelona la próxima temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo